¿Qué lleva el quebramuelas? El quebramuelas es puro azúcar con coco. Puro azúcar con coco el quebramuelas. ¿O otro dulce? Las trompadas, ruido de guayaba, cajetas, jamoncillo. ¿Los trompazos, señoras, se llaman? Trompadas. Trompadas. Y me da dos de esos, ya saben. De esas, sí. ¿Cómo se llaman esos? Penes. ¿Sí? Penes. Penes de dulce. Penes de dulce. Le pongo uno de cada color, así. Bueno, aquí están los penes de dulce. Nunca los había visto. ¿Están buenos? Sí. ¿Sí? Sí, pues es azúcar, es dulce. Este es el famoso Mercado Hidalgo en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, México. Como pueden apreciar, aquí hay variedad de artículos y recuerdos para que compren, para llevar de recuerdo a sus familiares. Están bonitos y hay mucha variedad. No, no. No, no. y aquí en este lugar venden muchas artes que se llama los hippies nunca había escuchado de este lugar yo lo vi pues ahí caminando por el mercado hidalgo me llamó la atención así que viene a explorar un poquito para ver qué ofrece este lugar bueno como ven amigos aquí está el famoso letrero del festival cervantino lastima que no hay mucha gente entonces porque hoy está martes pero no veo mucha gente aquí pero estoy aquí solo, no me aseguro, espero que no me pase nada están viendo el video que es, se que está bien, si no, pues no lo vi de verdad es que vamos a escuchar el bandino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te ayudo para que no te muevas Cómetela, ándale Sí, está bien, hijo, tú no te has movido, ¿eh? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la Universidad de Guanajuato Desafortunadamente está cerrada Así que no pudimos entrar Miren a esta aguarecita Para su edad está trabajando duro Y es ya tarde en la noche Mis respetos para esta señora Y que le vaya bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!